La droga mata, destruye niños, jóvenes, familias y sueños. Los jóvenes chilenos presentan índices de consumo de marihuana, fármacos tranquilizantes y cocaína en niveles superiores a los de todo el continente. Esa es una de las principales conclusiones del duodécimo Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar elaborado por Senda. Escúchalos, guíalos, infórmate del nuevo plan nacional Elige Vivir Sin Drogas. Es en este contexto que la directora provincial de Educación de Mayeco habló sobre esta preocupante situación en que en diversos establecimientos educacionales se les ha encontrado droga a los estudiantes. Efectivamente hemos recibido información de establecimientos educacionales de las diversas comunas de la provincia en la que nos reportan que hay consumo de drogas tanto dentro como fuera de los establecimientos educacionales. Por lo tanto nosotros como dirección provincial de educación a través de las aulas de bienestar estamos estableciendo acciones que nos permitan disminuir el consumo de sustancias ilícitas y poder de esa forma generar conciencia en los estudiantes y también poder entregar herramientas que les permitan a los docentes enfrentar de mejor manera este tipo de situaciones. La verdad es que el primer ente educador es la familia. Por lo tanto debemos ser nosotros como padres quienes estemos alerta sobre diversas circunstancias en las que llegan nuestros hijos a las casas. Porque es allí donde nosotros podemos focalizar y comprender, diagnosticar a tiempo que nuestros hijos están haciendo consumo de algún tipo de sustancia. Porque si el niño compra es porque desde la casa obtiene los recursos para poder comprar. Entonces es importante que nosotros como padres estemos monitoreando constantemente que están haciendo nuestros hijos tanto dentro de la casa como fuera de la casa. El estudio también dio a conocer que el consumo de marihuana, tranquilizantes, sin receta y pasta base comienza a los 14 años, mientras que el de cocaína a los 15. De modo general el consumo entre los jóvenes aumentó en todas las sustancias. La marihuana con un 30,9% de consumo, los fármacos tranquilizantes con un 8,6%, el tabaco un 3,4%, la cocaína en 3% y por último la pasta base en un 1,4%. Combatir con fuerza el narcotráfico y prevenir que niños y jóvenes caigan en la droga.